La justicia determinó enviar a la cárcel de San Pedro y Obragis a los tres vinculados con la red de medicamentos adulterados. A la fecha existen 13 investigados. Elementos de comisión insuficientes con los cuales se ha acreditado por los delitos de organización criminal, enriquecimiento ilícito con afectación a particulares, así como también por delitos contra la salud, ha dispuesto a la detención preventiva de las tres personas. Los delitos, organización criminal, enriquecimiento ilícito con afectación a particulares y delitos contra la salud. Dentro del presente hecho se logró establecer la existencia de diferentes medicamentos de origen de contrabando. En primera instancia abundantes medicamentos, así como también se logró establecer la forma en la cual estas personas adulteraban documentos, estos medicamentos. Según las investigaciones se trata de una organización bastante grande. Se ha podido establecer que los mismos eran comercializados vía desahogadero, así como también se tiene elementos suficientes para poder establecer que los mismos eran comercializados a consultores clandestinos. En este caso se ha encontrado una gran mayoría de medicamentos con los cuales eran suministrados a píldoritas, los diacepanes, así como también a consultores clandestinos con los cuales están ligados a los abortos ilegales. En esta jornada el presidente Evo Morales señaló que las investigaciones deben seguir hasta dar con los responsables de esta sed criminal. El Ministerio Público en las últimas horas ha señalado que se va a proceder con una investigación contra la AGMED y también el Servicio Departamental de Salud. Esto por incumplimiento de deberes. Esto ingresará a una etapa de investigación. La Fiscalía activará un proceso por el delito de incumplimiento de deberes contra la AGMED y el CEDES por el caso de la red de tráfico de medicamentos adulterados y falsos. Según la Fiscalía, la responsabilidad de fiscalizar la venta de fármacos corresponde a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud AGMED y al Servicio Departamental de Salud. Datos revelan que esta sed operaba hace cinco años, atentando durante todo este tiempo contra la salud pública. Se cuestionó a las instituciones encargadas de generar un control tanto en el ámbito de farmacias como en el expendio. Tres horas con doce minutos, operativos que se desarrollan a propósito de la comercialización de los medicamentos falsificados en otras regiones. Este es el caso del Departamento de Oruro. El Servicio Departamental de Salud junto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realizaron una inspección en centros de abasto para verificar la comercialización de fármacos, los cuales están prohibidos en la venta de estos lugares. Por instrucciones del Comando General y del Comando Departamental de Oruro, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, juntamente en coordinación con sedes, se está efectuando este tipo de operativos como este conocimiento propio de la opinión pública, con relación a los medicamentos en la ciudad de La Paz que se habría suscitado, que habrían detectado adulterados. En estas circunstancias se está secuestrando medicamentos, que sedes va a determinar si estos medicamentos son adulterados. Tenemos identificado plenamente a los comerciantes y en caso de ser detectado que estos medicamentos sean adulterados, se les va a abrir procesos penales en el Ministerio Público. Lo que se está secuestrando estos medicamentos es porque no estarían autorizados para la venta en estos lugares. Son alrededor de 50 ítems, los cuales fueron secuestrados en los centros de abasto de la ciudad de Oruro. Sin embargo, los mismos tampoco contaban con el correspondiente registro de sanidad. Efectivamente se ha coordinado con la FECC para este operativo. Entonces se está decomisando todo tipo de medicamento en estos lugares no autorizados. Se ha decomisado más de 50 ítems de medicamentos, los cuales no estamos todavía haciendo la diferencia si están sin registro sanitario y con registro sanitario. Se va a hacer un análisis, se va a ver y luego posteriormente se va a enviar a Concamit de La Paz para su posterior análisis. Así mismo se desarrollará el análisis correspondiente de estos medicamentos que fueron secuestrados para verificar si los mismos no son adulterados, lo cual puede afectar contra la salud pública de la población.